Todos los sábados, a partir de este sábado 17 de diciembre, iniciamos la atención. Es un nuevo espacio, una nueva oportunidad para poder controlarnos, realizar las consultas. Siempre estamos atentos con todas las campañas de prevención y promoción en la salud. Y bueno, este es un espacio más. Muchos de nuestros usuarios, por cuestiones laborables, de horarios, no pueden concurrir. Igual tenemos una franja horaria extensa durante la semana. Hay atención tanto aquí en el hospital como en todos los centros de salud de 8 de la mañana en adelante. En el centro de salud de Andrián y del barrio Lavalle también hay atención todos los días de tarde. Lo mismo que aquí en el hospital. Y este es un nuevo espacio de los sábados para realizar las consultas, tanto para recepcionar a los pacientes que ya venían en tratamiento, como para los nuevos pacientes. Y bueno, va a ser extensa y amplia en todo su aspecto la atención. El total de turnos aquí en el hospital van a ser 20. En el Andrián y son 10, así que por fin de semana vamos a tener 30 turnos disponibles para esta atención. Déjame aclarar que también es un espacio donde las mamás pueden concurrir para hacer los controles odontológicos de niños sanos, los controles de embarazo. Por esto recalco e insisto que es una nueva oportunidad, un nuevo espacio. Tengamos en cuenta que nuestra boca es un órgano más que cumple muchas funciones. Una es esta, la que estamos realizando ahora, que es la comunicación, poder hablar, dialogar, pero también nos permite alimentarnos, nos permite reírnos y va a ser nuestro medio de presentación. Y bueno, forma parte de la salud integral de nuestro cuerpo.